30 minutos es lo que duró el segundo showcase gameplay del Hogwarts Legacy en el que fue corto pero muy, muy intenso Yo soy Arum y te voy a revelar 44 detallazos, vistos y no vistos Prepárate que se viene chorreo de información Magos y brujas, alcen sus escobas que nos vamos a velocidad de saleta de fuego al Hogwarts Legacy Número 1, cristaleras de Hufflepuff Desde una muy mejor perspectiva y de manera más nítida podemos confirmar que esas cristaleras que se vislumbran entre los matojos son efectivamente las de Hufflepuff Las que decorarían y darían luz a la propia sala común Número 2, globos aerostáticos Los hemos visto en diferentes zonas y parece ser que sería una especie de zona para o bien la práctica de carreras con vuelo de escoba O para practicar en sí el vuelo de escoba y subir de habilidad O incluso para retar a cierto compañero de Hogwarts para realizar esta carrera de obstáculos mágicos Casita del Tío de Sebastián Igual y es muy osado por mi parte aventurarme a decir que el guardabosques del 1890 podría ser el tío de Sebastián Salo Pero lo que sí os puedo confirmar que esta casita es la archiconocida casita del guardabosques Casita que en un futuro pasará a ser de nuestro querido y siempre amado Hagrid Mecánicas de la escoba Alan, el director del juego Legacy, estuvo explicando ciertas mecánicas con el vuelo de escoba Ya que en el juego Legacy no será simple cuestión de obtener la escobita, darle al vuelo y ya No, no Porque como podemos apreciar, la escoba tiene una barra de energía Que se irá agotando en función al tipo de vuelo que le metamos Si vamos hacia arriba, la energía de la escoba se agotará Pero si vamos hacia abajo y cerca del suelo, recuperaremos la energía poco a poco Con este tipo de mecánica se anima al jugador a que explore el mundo y no solo desde la periferia, sino también cerca del suelo Tienda de escobas Mackenzie Towner, directora del sistema, nos desveló que habrá la tienda de escobas en Hogsmeade Originalmente ubicada en el Callejón Diagón Tienda que además se encontraba cerca de Ollivanders En esta tienda se venderán diferentes diseños de escobas en el que también se nos dará la posibilidad de customizarla ¿La customización afectará también a la mejora del vuelo de escoba? Pues no, ya que Mackenzie deja claro que la customización será puramente estética De postureo, vamos Pero, si hablas con el propietario, él nos venderá algunas mejoras para la escoba Relacionadas con la velocidad y duración más permanente de la barra de energía de la escoba Cuando le demos al modo turbo Lo que permitirá alejarnos más del suelo y adquirir más altitud Número 6, tienda de complementos para el Quidditch La famosa tienda de Quidditch tenga la funcionalidad en el Hogwarts Legacy de mejorar ciertos aspectos de tu escoba Ya que Alan ha mencionado que si visitamos The Sporting Goods Store Es decir, la tienda de complementos para el deporte Con la ayuda del propietario, obtendremos muchas más mejoras para nuestra escoba Número 7, aldeas de las tierras altas de Escocia Todos sabemos que Hogsmeade es la aldea o pueblito más famoso para los magos y brujas en las tierras altas escocesas Pero Alan comenta que con la excusa del propio lore que tiene el Hogwarts Legacy Nos tendremos que hacer un tour conociendo las aldeas como Cambridge, Lower Hawksville o Amershire Y a sus gentes Bueno, en este caso Magos y Brujas En el que compartirán sus historias con nosotros Basándose en los textos de J.K. Rowling de como ellos tuvieron que formar sus propias aldeas Para mantenerse alejados de los Muggles Además, en estas aldeas podremos realizar diferentes actividades Como comprar a los vendedores, hacer desafíos, solucionar puzzles de antiguos magos O incluso descubrir secretos que alberguen esas aldeas Y que seguramente, creo yo, que estén altamente relacionados con los candados mágicos Que se han visto en algunas casitas en el ASMR de otoño Número 7, tiendas ambulantes Ya vimos una en su momento en el trailer gameplay del Hogwarts Legacy Pero en este showcase hemos podido ver y apreciar hasta en un par de ocasiones En este caso, la tienda ambulante de Cambridge parece una tienda de pociones funcional En el que vamos a poder comprar ciertas pociones o ingredientes que necesitaremos Y que a lo mejor no sean tan difíciles de encontrar Número 8, iconos Los podemos ver tanto en el minimapa como en el propio mundo e incluso hasta de lejos Parece que tendremos que prestarles bastante atención Hurgar en ellos ya que Alan ha comentado que serán oportunidades perfectas Que forman parte del gameplay para, por ejemplo, poder incrementar la capacidad de nuestro inventario O, si vemos unas ruinas a lo lejos y las visitamos Puede que encontremos oportunidades para expandir y aprender sobre nuestra magia antigua También, si nos encontramos con enemigos o cazadores furtivos o magos oscuros A veces estos poseerán recursos mágicos que nos puedan ser valiosos para nuestro juego Así que ya sabéis, hay que hurgar para ser recompensados Montura de hipogrifo Oni El famoso hipogrifo que se incluye para todos aquellos que hayas hecho la preserva del juego Sale flamantemente de la maleta a lo Newt Scamander En el que primero lo vemos tratar y luego volar ¿Puede ser esto una jodida pasada? En cuanto a mecánicas, Alan ha explicado que han intentado que sean diferentes A cuando elijamos volar con escoba La escoba será perfecta para cuando queramos volar a máxima velocidad por el mundo Y de la manera más rápida posible Mientras que usando a un animalito fantástico volador En pocas palabras, gozarás de los magníficos paisajes escoceses Y tus deseos por montar un hipogrifo se verán cumplidos gracias a las diferentes transiciones Tanto de vuelo como de trote en el suelo Número 11 Mundo abierto Parece que el mapa de las tierras altas escocesas Poseerá una gran variedad de paisajes En los que no solo veremos el típico montañoso Viajaremos hacia la costa Visitaremos zonas pantanosas En definitiva, se nos abrirá ante nosotros todo un mundo completamente viajable Explorable Alan además ha confirmado que no hay zonas bloqueadas Al contrario, desde los inicios del juego Cuando se nos permita salir de Hogwarts Tendremos en total disponibilidad el mapa para viajar donde queramos Número 12 Estaciones y festividades Las estaciones tendrán cierto impacto en el gameplay del Hogwarts Legacy Y de hecho Alan comenta que lo han usado como un marcador narrativo a través del juego A medida que vas avanzando por la historia principal Era importante para ellos que nos sintiéramos Como cuando leíamos los libros de Harry Potter O veíamos sus pelis En el que sentíamos el paso del tiempo El paso del curso en Hogwarts Alan estaba dejando claro que las estaciones no serán un mero decorado en el mundo Ya que a través de ellas parece que celebraremos ciertas festividades Y que además no solo veremos a un Hogwarts hermoso y decorado en unas navidades por ejemplo Sino también Hogsmith Haciendo que el ambiente cambie totalmente Número 13 Ciclos nocturnos y diurnos Parece que tampoco será como mera estética del juego que el entorno cambie dependiendo del día o la noche Por ejemplo si visitamos Hogsmith de noche estará más vacía de magos O si queremos hacer un tour por Hogwarts la escuela estará más tranquila de estudiantes Iluminando sus rincones con vela Pero no solo eso Porque en cuanto a mecánicas Atención Porque según el día o la noche Habrá ciertos lugares en los que podremos encontrar algunos ítems Donde los podremos recolectar o no O incluso si se dejan Poder interactuar con ellos Aunque están un poco restringidos por el ciclo nocturno y diurno Así que tocará hacernos muchos tours tanto de día como de noche Perros Mongrel Cuando los he visto realmente me han dado la vibra de que fueran lobos Además de por las ya vistas y diversas referencias en el Hogwarts Legacy hacia los lobos holicántropos Pero sí que es verdad que cuando Onix los sobrevuela Aparece Logro Duelo Con la frase Interrumpe una carga Mongrel con Depulso Recordad que Depulso es un encantamiento que aleja objetos y seres vivos del lanzador Mandándolos a volar hacia un objetivo o lugar concreto Lo curioso es que aparezcan los Mongrel ya que hasta ahora se conocían a través del Patronus Ya que es una de tantas formas de animales Pero que en este caso se representa como una especie de perro Puzzles En varias ocasiones hemos podido ver los ya famosos puzzles Que en su momento el narrador del trailer gameplay del Hogwarts Legacy Dijo que podrían estar creados por el mismísimo Merlin Aunque después de lo que ha comentado Alan Igual y también fueron creados por antiguos magos Que los dejaron ahí en su momento para que otro los pudiera resolver Número 16 Carreras con escobas Simplemente es mi suposición Pero el icono que aparece con un círculo y un cono Haría referencia a esas carreras Ya que también tiene una forma similar a los ya famosos globos aerostáticos rojos Con la estrella amarilla que están repartidos en diferentes zonas Y digo esto porque cuando el onyx el hipogrifo pasa cerca de un embarcadero Vemos a un alumno de Hogwarts esperando Y encima suyo se puede ver como se posa el mismo icono A lo que se podría deducir que podría ser para retarlo para esas carreras de vuelo con escoba Número 17 Arena de batalla de las artes oscuras Muchos me habéis preguntado que era Pues bien, en este gameplay nos lo han mostrado Y no es más que un lote o zona de entreno ubicada e integrada en el bosque prohibido Recuerda que solo puedes obtenerlo si has reservado la edición deluxe o edición digital deluxe del juego de Legacy Pero si tienes la edición estándar puedes adquirirla de manera separada En total en el juego base habrá dos arenas de batalla Las cuales todo el mundo tendrá acceso Las arenas de batalla serán oportunidades para pasar por difíciles desafíos de combate A través de múltiples hordas Para que así tu personaje pueda ir agregando a su colección diferentes cosméticos La particularidad que tiene la arena de batalla de las artes oscuras Es que se podrá ir con habilidades precargadas Por ejemplo, tendrás acceso a las maldiciones imperdonables Aunque en ese momento no tengas la habilidad Como una forma de poderlas probar Además de poder testear las aguas con las artes oscuras Y así decidir si te mola más seguir por el lado oscuro en la historia principal del juego Es lo que Alan ha llamado obtener una vista previa Número 18 Hornclamps Volvemos a ver estos singulares animalitos que tienen forma de setas Pero ahora en gameplay En el que podemos leer que se las describe como setas saltadoras con gorro En el que tenemos la interacción de poderlas recoger Y que gracias a Newt Scamander sabemos que tienen diferentes propiedades Y usos incluso para la elaboración de ciertas funciones Número 19 Mecánicas de la magia antigua Alan ha confirmado que la barrita junto al icono Que la comunidad sospechaba altamente que hiciera referencia a la magia antigua Efectivy Wonder es magia antigua Así pues ha contado que a medida que nuestras habilidades sigan creciendo en el juego Se expondrán ciertos secretos y misterios sobre ti mismo ¡OJO! Y eso hará que desbloquees nuevos poderes Uno de esos poderes en términos de mecánica se verán reflejados Cuando veas aparecer hablando de Playstation 4 o 5 Con el botón R1 Esto indicará que podrás hacer un lanzamiento con magia antigua Pero cada vez que aparezca L1 más R1 sobre la cabeza de alguien Será una habilidad para lanzar un poderoso y devastador hechizo de magia antigua Que provocará un gran daño al enemigo La manifestación dependerá del tipo de enemigo con el que estemos luchando Por lo que tendremos una gran variedad Pero para ello deberemos de realizar diversas acciones en combate Para rellenar la barrita de magia antigua Pero la más importante es realizar combos Tan pronto como rellenemos la barrita Un trozo de esta magia caerá en forma de orbes azules Que también las veremos esparcidas por el propio mundo Y que deberemos de recoger Y por eso es otra de las razones que tanto los enemigos como nosotros Tengamos que estar en constante movimiento en la arena de batalla Número 20 Pociones para combate Puedes llevar contigo las pociones y las plantas Que estés elaborando y creciendo en la sala de los menesteres Y que en términos de gameplay Nos serán un tipo de ayuda para derrotar a los enemigos Especialmente a los grandotes Como los trolls De manera mucho más rápida y más efectiva No es la primera vez que vemos en acción la poción de piel de piedra En el que básicamente la piel del personaje se convierte en una especie de material rocoso Que reduce el daño que podamos estar recibiendo O la poción herbolizante o Winterwell El cual hará incrementar nuestra salud O la poción de enfoque Que ésta nos ayudará a recuperarnos más rápido del tiempo de enfriamiento Que necesita por ejemplo el Abra Kedabra Una vez lanzado Y necesitemos acortar ese tiempo para volver a lanzarlo Número 21 Plantas chungas Como sabéis hay ciertas plantas Lejos de ser inocentes margaritas Que nos ayudarán también para derrotar a los enemigos Una de ellas es la tentácula venenosa Espinosa de color verde Con la capacidad de moverse para tratar de atrapar a sus presas vivas Y además expulsa veneno de sus brotes En gameplay actuará como una especie de torreta En el que simplemente irá disparando a los enemigos Alrededor del campo de batalla ¡Rebelión de las plantas! ¡Allá vamos! Número 22 Abifors El hechizo de Abifors Es un hechizo de transformación Que nos permitirá transformar objetos inanimados O criaturas en pájaros El hechizo es como un embrujo Cuando se usa especialmente para transformar Ciertas criaturas en pájaros Yo ya estoy pensando en crear mi propio ejército De pitas, 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 pitas Número 23 Las X verdes Esta es una de las maneras con las que también se manifestará El desafío de la guía de campo para combate El objetivo es animar al jugador a que explore y practique con diferentes sistemas Que lo ayuden a decidir Ya que hay muchísimas maneras por las cuales podemos impulsar nuestros propios talentos Así pues por ejemplo cuando veamos una X verde en los enemigos A través de nuestras habilidades Podemos desbloquear alguna mecánica de maldición Que enlaza con el destino de todos estos diferentes enemigos En la arena de batalla A medida que vamos maldiciendo a diferentes enemigos Ellos compartirán diferentes daños Es decir, si por ejemplo usamos Abra Kedabra Y maldecimos a todo Kiski Caerán todos muertos de un plumazo Vamos, la fantasía irrealizada de Lord Voldemort Sorry Número 24 Personalización de la sala de los menesteres Aquí me despiporro viva Y hasta di saltitos de alegría Porque no me esperaba Que la mismísima sala de los menesteres Se convertirá en un espacio totalmente personalizable Es decir, contará con una especie de modo construcción A lo que el juego alegra se ha llamado conjuraciones Que nos permitirá decorar con muebles, arquitecturas o decoraciones Y cambiarles de color e incluso de tamaño a través del deslizador Pero parece que para obtener ciertos muebles u objetos Necesitaremos de Moonstones o piedras lunares Para poder construirlo Thompson Scrolls Conocido como el IKEA del mundo mágico, vamos Es el nombre de la tienda de muebles Que se ubica también en Hogsmeade Donde podremos comprar muebles y también recetas Para nuestra propia fabricación Aunque McKenzie ha comentado que a través de la exploración del mundo Y completando desafíos también Podemos ser compensados con diferentes objetos Con los que podremos ir decorando nuestra sala de menesteres Número 26 Los Michis de la Dolores Umbridge Está más que claro y evidente Que esta decoración de platitos con gatitos fantásticos Es un easter egg o guiño A la época oscura de Harry Potter En el que de manera temporal La chunga de la Umbridge fue directora de la escuela Y decoraba su despacho con todo de gatitos con gat Que mal rollo Número 27 Puestos de construcción Como vimos en otros vídeos ya Tendremos diferentes estaciones para elaborar nuestras pociones Crecer nuestras plantas pequeñas Tejer ropas E incluso construir muebles y objetos O fabricar alimentos para nuestros animalitos fantásticos Todos ellos totalmente personalizables también Número 28 Incluso equipamiento A medida de que vayamos progresando en el juego Iremos encontrando diferentes mejoras para la equipación Y no solo en cuanto a la referencia de ropa Sino objetos y accesorios Que tendrán un importante impacto también en el campo de batalla Ya que tienen propiedades mágicas A medida de que te aventures y explores el mundo O derrotes enemigos Obtendrás diferentes partes de una equipación Que tienen diferentes habilidades Que te ayudarán también en tu viaje Y a crecer como mago Número 29 Rasgos Tal y como nos han enseñado a través del tejedor Podemos mejorar los rasgos de la equipación que ya tengamos A través de esta extensa lista En la que podemos leer Escudo Protergo 1 Protección Amfibia 1 Resistencia Duende Plata 1 Protección Necromántica 1 Antiveneno 1 Con sus respectivas descripciones Que van dirigidas a la protección contra cierto enemigo Por ejemplo Si usas el rasgo de escudo protergo 1 Decrecerá el daño infligido por magos o brujos tenebrosos Pero para eso necesitaremos obtener pelos de Puffkin o Magiovillo Que es una bestia mágica cubierta de suave pelaje y de forma esférica Así que parece ser que necesitaremos materiales De los diferentes animalitos fantásticos Para impulsar estas mejoras para nuestra equipación Número 30 Estación para identificación Cuando tengamos una pieza de equipación No necesariamente sabrás que funcion hace O que hacen sí Así que para esto tendremos esta estación Que se dedica a investigar sobre esa equipación en concreto Para que podamos aprender qué habilidades tiene Número 31 Desarrollo de la sala de los menesteres A medida de que la sala de los menesteres se vaya desarrollando Eventualmente irá creciendo de manera Que obtendremos nuevos espacios o habitaciones Y también obtendremos nuevas recetas Y si mal no entendía Alan Las propias estaciones también se irán desarrollando y mejorando Para obtener mejores materiales o ingredientes Número 32 Tejedor El tejedor como ya hemos visto Tiene la habilidad de dotarle de nuevos rasgos O incrementarlos a nuestra equipación Y además de personalizarlos con propiedades mágicas Pero lo mejor de todo esto es que podemos editarlos en cualquier momento Sección de cuidados de animales fantásticos La finalidad que tiene este hermoso espacio del que vaticino ya Me pasaré harto rato Es básicamente del cuidado de los animalitos Ya que el mundo está lleno de peligros Ya que hay cazadores furtivos que ansían capturarlos para obtener sus materiales Pero ofreciéndoles este lugar los ayudamos y los protegemos Además este espacio también Podremos personalizarlo con todo tipo de decoraciones de paisaje Decoraciones estructurales, etc. Para que nuestros animalitos se sientan como en casa Interacciones con los animales Es importante establecer relaciones con ellos a través de diversas acciones Como cepillarlos o darles de comer Porque es entonces cuando ellos se sentirán a gusto Y nos darán sus ingredientes mágicos Para que usemos para la implementación o mejora de rasgos en nuestra equipación O para la elaboración de ciertas pociones La granja ¿Os acordáis cuando el CEO de Warner Bros. Games Visitó las oficinas de Avalanche Y publicó varios concept art Los cuales el equipo estaba trabajando? Uno de ellos era una especie de granjita En el que estaba un Grabhorn y su bebé Pues bien, parece que finalmente Se ha incluido en el juego Pero tengo curiosidad ¿Qué finalidad tendrá? Juegos para animales El corazón se me ha derretido Cual helado en verano cuando lo vi Ya que en el modo construir O como ellos lo llaman con juración Podemos obtener Si tenemos las piedras lunares necesarias Una caja de juguetes Con la función de poder jugar con nuestros animalitos ¿Me explicáis? Además, cada animalito tiene su juguetito favorito Por ejemplo, a los Mooncalf Les gusta jugar con la pelota lunar O a los Nizzles O el gato que podría ser el ancestro de Crocshon Le gusta perseguir pelotas de lana ¡Ay! ¡Puede ser más cookie! Los otros invernaderos Parece que tenemos otra respuesta al misterio De los otros dos invernaderos Que hay en la sala de los menesteres Porque parece ser que también están destinados Para el cuidado de los animales fantásticos Tal y como Newt Scamander tenía en su maleta Cada animal necesitará cierto entorno Pues bien, parece ser que estos nuevos entornos Se irán desbloqueando A través de la progresión de la historia Mackenzie nos ha explicado Que habrá otros entornos como pantanos Aunque me pregunto ¿Qué entorno será el invernadero Con ese aura lunar? 37. Poppy Parece ser que cada personaje Tendrá sus propios misterios Y cosas que tendremos que ir descubriendo Pero también ellos nos ayudarán Como es el caso de la chunga de la Poppy La cual la podremos traer a estos espacios Para que comparta con nosotras Su amplio conocimiento Sobre el cuidado de estos animales Aunque ya sabéis que a cambio Tendremos que ayudarla A repartir unos cuantos Abrakedabra A los cazadores furtivos Vamos Lo que se diría un Hoy por ti, mañana por mi El despacho del director Al final del gameplay Nos han dado un sneak peek De lo siguiente que ellos quieren tratar Así pues La imagen empieza en lo que deducimos Y vemos por primera vez El famoso despacho del director Llena de cachivaches y objetos Pero todos ellos relacionados Con la astronomía La bola con estrellas La media luna El sol ¿Conectados a quién? A Merlin Número 40 Cristaleras Si las referencias Eran pocas Si las referencias eran pocas Una vez que el personaje Sube a la parte alta Del despacho Podemos ver una periferia De las cristaleras Que darían luz A la propia estancia Pero en sus decoraciones Volvemos a ver El sol Relacionado con Merlin La estrella Y la luna Que sigue siendo El patrón De las cristaleras Coloridas Que vimos en el primer Showcase En el que se mostraba A Morgana Le Fay La archienemiga de Merlin Número 41 Relieve Y si las referencias Aún no quedaban Sufientemente claras Presidiendo el centro De la sala Podemos ver Podemos ver En relieve de piedra El sol Otra referencia más A Merlin Número 42 Libro de Merlin A medida que el personaje Se acerca Un grupo de páginas Que parecían perdidas Regresan a este Misterioso libro Que Levita ¿No recuerda algo? Es el mismo Tocho de plástico Llamado libro Que se viene En la edición coleccionista Es más Si logramos ver Sus páginas abiertas Vemos a la misma Figura misteriosa Que cubre su rostro Con su capucha Pero en cuanto Al personaje Posa su mano En el libro Parece activar Una especie de magia Y las páginas Cambian Con lo que se puede Entrever A dos dragones Finalmente Es engullido Por el libro Y no recuerda algo También nos recordaría La época De Harry Potter Cuando Harry Fue engullido Por el propio diario De Tom Riddle Número 43 Páginas perdidas Como habéis visto Parece ser Que el libro No contiene Todas sus páginas Y que andarán Perdidas por ahí Y que como ocurre Con la guía de campo Tendremos que ir Recolectándolas Pero ¿Por dónde? Yo creo que podrían estar Prácticamente En cualquier sitio Del mapa Pero hay gente Que apunta Que podrían estar Ocultas En los mismísimos Puzzles de Merlin Número 44 Memorias de Merlin Pues parece Que hay gente Que también apunta Que este libro Podría tratarse De las propias Memorias de Merlin Y que en términos De mecánica Nos ayudaría mucho A descubrir Todo el misterio De la magia antigua A Morgana Lefei Y otros secretos Que podría ocultar Este mago ¿Qué os ha parecido Este segundo Gameplay Showcase? Yo solo sé Que después de verlo Mi hype Por jugar El juego Legacy Se ha incrementado ¿Y el vuestro? Comentádmelo En la cajita De comentarios De este vídeo Si os ha gustado Regaladme un mágico like Si has aterrizado A mi canal No te olvides De suscribirte Y nos vemos Muy prontito Con más y mejor Rumbo Al Hogwarts Legacy Besitos mágicos A todos